Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a tomar el tren al desarrollo de Santiago del Estero. Estamos en la ciudad de Santiago del Estero y nos vamos a tomar un tren que me llamó muchísimo la atención. El tren tiene un recorrido de 8 kilómetros. Son 4 estaciones. Nosotros ahora nos encontramos en la estación del Forum, que es un centro de eventos hermoso que antiguamente era la estación de trenes de larga distancia de Santiago del Estero, que está al lado de la terminal de Ómnibus. Y después ya va para La Banda, que es la ciudad que está pegada a Santiago del Estero. En realidad, entre las dos son un aglomerado urbano. La idea de este tren, además de que conecte a Santiago del Estero con La Banda, que hay muchísimas personas que van a trabajar de un lado para el otro, es la de conectar a la ciudad de Santiago del Estero con las termas de Río Hondo, que están a unos 70 kilómetros aproximadamente. Y más adelante, la idea de este tren es que también conecte con la ciudad de Tucumán, que está a unos 150 kilómetros. Este tren funciona de 8 de la mañana a 8 de la noche, de 8 a 20. Pasa cada una hora. El costo es gratuito, al menos por ahora. Directamente no hay boleterías ni nada. Y al preguntar les dije, che, ¿qué onda? ¿Se paga? ¿Dónde pago? Me dicen, no, 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 es gratuito. Bueno, adelante. Está muy, muy bien mantenido. De hecho, cuando llegué me dijeron, si querés esperen un poquito porque estamos limpiando. Yo llegué más temprano del horario de apertura. Lo inauguraron en el 2016, así que está nuevo, nuevo. Y la estructura que tiene es la de un monoriel. Y va todo por arriba, así que va a tener, me imagino, unas hermosas vistas de la ciudad de Santiago. Ahora, miren lo que es la sala de espera. Primer mundo, gente, es hermoso. Incluso allá tiene unas sillas para esperar que son comodísimas. Comodísimas, ojalá el Tren Roca fuera así. Buen día. No sé si pueden percibir el sonido. El tren funciona a diésel. Son dos cochecitos conectados y la verdad está hermoso. Parece el Premetro en Buenos Aires. Pero, a diferencia del Premetro, este funciona a diésel y el Premetro es eléctrico. Nos pusimos acá, al lado de la cabina, el conductor para filmar un poco el paisaje. Y una cosa que me llama la atención es que los vidrios están polarizados al mango. Evidentemente es por el calor que hace el Santiago del Estero. No ahora en invierno, sino en el verano. Y que me imagino que lo debe cocinar. Por lo que acabo de contar, entran 38 personas sentadas en la formación. Bueno, después todo lo que pasa de pie, ¿no? Que es hasta lo que es. No sé si habrá un tocólogo, hasta cuántos pueden entrar acá adentro. Primera estación, Jardín Botánico. En la fachada está la forma de una hoja. Precisamente porque es el Jardín Botánico. En realidad, más que la estación del Jardín Botánico, es la estación del Estadio Madres de Ciudades. Que es lo que vamos a ir a visitar ahora, pero que ustedes lo van a ver en otro video. Y después vamos a continuar con el recorrido del tren. Y algo que no les mencioné es que este tren pertenece a la provincia de Santiago del Estero. De hecho, fue construido por la provincia con subsidio del Estado Nacional. Pero es un emprendimiento público que pertenece al Estado. No es un emprendimiento privado. Por ende, el pasaje es gratuito porque está plenamente subsidiado. Ya van a saltar los que dicen, no puede ser que esté subsidiado. Después van a saltar los que dicen, no, pero está bien que esté subsidiado. Porque ayuda a que la gente pueda trabajar. Bueno, ahí los leeré en los comentarios y veré cómo se pelean entre ustedes. Mientras me tomo un rico mate con yuyos. En la planta baja de la estación nos vamos a encontrar con la Sala de Biodiversidad de Santiago del Estero. Que es una especie de museo realizado por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La verdad que es hermoso tener la estación que abajo haya un museo. Es, les digo, recomendable venir a Santiago del Estero para conocer este tren al desarrollo. Hemos regresado del tren después de la primera parada. Me hicieron poner el barbijo. Cuestión importante, en las estaciones hay enchufes para cargar los celulares. Y, a algunos les gustan saber estos detalles, tenemos acá gaveta para poner la mochi y esas cosas. El tren tiene aire acondicionado, calefacción. En este momento tienen frío, así que está la calefacción al mango. Pero me imagino que en verano no solamente están los vidrios polaritos, sino que también deben haber aire como para amainar la situación. A día del tren salen del estadio, hacen como un rulo, cruzan el río Dulce y ahora estamos en la banda. Dejamos atrás la ciudad de Santiago del Estero. Nos encontramos en la tercera parada, que es El Nodo. Esto es como el Tecnópolis de Santiago del Estero. Y nos queda la última, que es la banda, que será la siguiente. Santiago del Estero me está llamando. No me importa la distancia, pero ya me voy. A encontrarme con mi infancia, que siempre está en mí. Hemos llegado a la última estación, la estación de la banda. Hicimos los 8 kilómetros, 4 estaciones, 30 minutos de viaje aproximadamente. Acá al lado está la estación de trenes de larga distancia, la que vamos a tomar hacia Buenos Aires y también la que va hasta Tucumán. Acá es la parada donde cuando viajamos a Tucumán y el tren paró, lo hizo precisamente en esta estación. Vamos consiguiendo topofanes acá en el tren. ¿Ustedes son de la banda o Santiago? ¿Y vinieron a pasear para Santiago? Buena onda, buena onda. Está buenísimo el tren. ¿Lo usan siempre? ¿Cómo? No, porque demora mucho, pero cuando hay tiempo... El colectivo tarda menos. Claro. Tenemos acá un nuevo topofán que le acabo de dar el sticker también. Que vos estás yendo a la feria. Sí, sí. Así es ya el regreso hacia Santiago. Hice topofán a todo el tren prácticamente. Sentir que me quema el alma, tú saliste al azul, correr como cuando llango por el monte aquel. Besar tu luna tan bella, que siempre está en mí, y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer. Viaje en el tren al desarrollo de Santiago del Estero concluido. Una experiencia hermosa. Les recomiendo muchísimo venir a Santiago del Estero, visitar el estadio de fútbol y visitar el tren al desarrollo. Muchas personas van a decir, che, esto fue un mal gasto de guita, porque sé que va a haber este tipo de gente que se opone a estas inversiones. Cuando en realidad, uno y creo que muchos de ustedes los que me siguen, apostamos al desarrollo ferroviario. Y creo que esto es una inversión de largo plazo, una apuesta hacia el futuro. Recién el tren está haciendo un recorrido local, pero esperemos que dentro de poco tiempo llegue a las termas de Río Hondo y a Tucumán. Y ojalá que el día de mañana la Argentina esté interconectada a través de las vías férreas, como lo era antes e incluso mejor. Y si nosotros queremos crecer y desarrollarnos, lo digo siempre. Y es el mensaje que me gusta dar, loco, tenemos que apostar al ferrocarril. Comenten lo que quieran comentar, bienvenido sea, debatan, peleen, hagan lo que quieran. Suscríbanse al canal si no lo están, aprieten la campanita. Y eso es todo. Nos veremos la próxima. ¡Gracias!